y llegó momento de decirle adiós a españa después de cinco meses aquí en madrid finalmente llegó a su fin llegó a su fin esta temporada y vamos a continuar el viaje a nuestro próximo destino hace un par de meses le hice un pequeño update contándoles un poquito sobre dónde estaba sobre cuáles eran mis planes para el año cuáles eran mis planes para todo este tema de nomadismo y justamente se me ocurrió hacer este siguiente vídeo para compartirles un poco sobre qué es lo que viene en el resto del año y también cómo hago para organizarme para un próximo destino no más ya que muchos de ustedes me dieron la idea de que quizás les interesaba mostrarles un poquito detrás de este estilo de vida no sé ni por dónde empezar creo que quiero tocar varios temas porque el preparativo para un nuevo destino no es únicamente como empacar como que llevan la maleta y todo esto creo que también hay un factor emocional de que pocas veces creo que se habla bueno yo estoy lo contado más que todo como en mi newsletter personal en donde hablo un poco sobre diferentes cosas que me pasan en la semana pero además de eso en mis otras redes sociales yo también les he contado un poco de que a pesar de que yo me considero una persona muy despegada y siento que el nómada digital promedio suele ser un poco desapegado obviamente cuesta decirle dios a una ciudad obviamente como una preparación emocional a decirle adiós a esa ciudad que llamaste casa por un par de meses y obviamente madrid no es la excepción a mí personalmente madrid me fascina y en un futuro no descarto la idea de venirme ya mucho más tiempo para acá pero obviamente despedirme de mis amigos de mi rutina de mi casa de mi espacio no es trabajo fácil pero sin duda te puedo decir que a pesar de que estoy un poquito triste como emocional también estoy súper emocionada de todo lo que viene en el próximo año porque obviamente yo sé que uno de los costos de este estilo de vida es tener que decirle adiós a esas pequeñas cosas pero también tener que decirle hola a las nuevas experiencias a los nuevos destinos y a los nuevos viajes y hablando de nuevos viajes hablemos un poquito de qué es lo que viene y qué va a pasar con mi vida el primer destino al que vamos a ir ahorita y digo vamos porque el viajo con mi hermano no sé si saben pero bueno viaja con mi hermano lo primero que vamos a hacer después de madrid nos vamos a ir para el reino unido donde voy a estar casi un mes y medio cuidando perros haciendo algo llamado house city voy a intercambiar a cuidar perritos por alojamiento gratuito y sin dudas hago que estoy súper emocionada porque es algo que incluso les quiero mostrar un montón ya yo había hablado de eso miles de veces pero nunca les he mostrado como específicamente cómo lo hago donde lo hago cómo funciona y todo eso así que esa va a ser una de las cosas que voy a hacer este verano y eso también es uno de los contenidos que van a poder esperar pero en mi otro canal el nuevo canal de viaje además de eso también voy a estar pasando otros meses por aquí en europa pero me voy a ir a los países nórdicos voy a pasar unos meses en estonia y también viajando por ahí porque yo ya el vídeo de cómo planificó mis viajes les conté que yo detesto el verano europeo detesto el calor y destesto el gentío así que me voy a ir a un lugar un poco más económico que tenga menos gente y que obviamente no haga un calorón y finalmente todavía tenemos un par de sorpresitas para final de año de casualidad estás suscrito a mi otra newsletter que se llama modo avión en esa newsletter les conté sobre mis próximos viajes sobre cómo lo estoy organizando sobre cuánto me ha costado sobre todo el proceso de lluvia ideas para hacer ese viaje y sin duda estoy súper emocionada porque voy a volver a un país en el que viví y en el que no he vuelto desde hace un par de años así que voy a echarme ese viaje citó sola por allá y además de eso a finales de año voy a ir a uno de mis países favoritos que es tailandia señores se viene temporada nómada en asia y vamos a estar conociendo varios países y también viviendo ahora si esa vida nómada nos vamos a quedar más de un mes así que estoy súper emocionada de meter ese contenido en el canal porque se viene contenido súper interesante se viene contenido de casitas de experiencias de cómo me organizo en la vida nómada etcétera yo sé que desde que yo empecé a crear contenido he tenido como muchos temas y ya hace poquito les conté en un vídeo súper personal que finalmente tomé la decisión de dividir mi contenido como profesional digamos que de empresas emprendimiento y todo eso de mi contenido de viajes o sea de todo este lado viajero de blogs de tips etcétera entonces este contenido de viajes lo voy a dejar para mí otro canal pero en este canal estoy emocionada de probar otro tipo de formatos porque estaba pensando que desde que empecé a crear contenido he tenido como varias pausas o sea pausé en varsovia pausé en rumanía pausé en madrid entonces ahorita que volvemos como al movimiento estoy bien emocionada de mostrarles un poco de contarles un poco sobre cómo funciona este estilo de vida sobre cómo funciona un día incluso me encantaría mostrarle las casas los alojamientos hacerles como house tour de las diferentes propiedades que vamos a estar rentando durante esta nueva temporada eso por un lado por otro lado viene la organización viene el decirle adiós a madrid y yo creo que esto es algo que da mucha curiosidad también a varios de ustedes porque muchos de ustedes están como en ese paso de que quieren empezar a hacer no más y quieren empezar a tener este estilo de vida como que tienen muchas dudas sobre el tema del desapego de cómo empacan de qué se llevan de que no se llevan etcétera sobre todo porque luego me ven a mí y siento que es mi casa que tengo un perolero que tengo un playstation que tengo cuadros que tengo la placa de youtube y la gente jura que yo viajo con eso pero es muy importante aclarar que yo tuve un año de pausa en rumanía yo tuve mi base en rumanía y ahí estuve un buen tiempo y como buen humano acumulé un montón y obviamente también tenía espacio para dejar esas cosas todo ese perolero que yo tenía en rumanía me lo traje para acá es para españa porque mi papá vive aquí en españa y mi el edificio y papá tiene como una bodega entonces voy a dejar todas esas cosas que tenía dentro de la bodega de mi papá miren para que se ve para que vean cómo se ve el depósito así se ve esas son literalmente todas mis cosas estas son todas las cosas que están en mi casa de la cafetera todas las cajas de la mudanza de rumanía en la casa del playstation una caja de cajas de todo pero obviamente como me queda aquí cinco meses yo quería hacer un hogar de mi casita entonces me traje muchas de las cosas como de mi placa de youtube de mis libros de mis matitas y todas esas cosas como para decorar mi casa que se vea como más hogareña y por eso ven tanto pero pero ahorita literalmente terminando de grabar este vídeo voy a tener que empezar a empacar y ya voy a ver que me llevo que no me llevo y obviamente la placa de youtube no se va a venir conmigo pero con el tema de la bodega algo que yo también he hablado pero creo que no he mostrado por aquí es que antes de mi papá vivir aquí y de antes existir esa opción de dejar las cosas en la bodega de mi papá yo renté dos bodegas mi primera bodega la rente aquí en madrid justamente en el 2020 por casi dos años y ahí básicamente guardaba todas mis cosas cuando yo me fui de méxico en septiembre del 2020 yo vendí el 90% de mis pertenencias pero obviamente hubo ciertas cosas que tenían un peso emocional que tenían como diferentes cosas que al final no quise dejar esas cositas las guardé en sus respectivas maletas que fueron guardadas dentro de la bodega esa bodega la tuve aquí en españa dos años y luego cuando cambié mi base a varsovia en polonia mudé la bodega a varsovia y luego un año después cambié la bodega a rumanía que era donde estaba y ahora posteriormente aquí en españa de hecho me atrevo a decir que ha sido un proceso muy cómico porque siento que cuando empiezas a tener este estilo de vida cuando empiezas a probar el estilo de vida minimalista como que al principio empieza a guardar muchas cosas y yo me acuerdo que luego yo volvía un año después a la bodega y era como que porque yo guardé esto entonces ha sido como muy cómico volver años después a esas cosas que yo consideraba demasiado importantes y luego vives un año sin ellas y te das cuenta que son completamente inútiles bueno más o menos así este año no va a ser la excepción ahorita voy a empezar a empacar ya empecé a empacar varias cosas dentro de mi casa aunque intento muchísimo no acumular tantas cosas yo creo que a veces es inevitable pero en un día a día ahora que empiezo a viajar otra vez voy a dejar únicamente con mi maleta que de hecho yo tengo un set de tres maletas y yo uso la maleta del medio hasta la maleta como mediana y esa es la maleta con la que voy a empezar a viajar de aquí al año que viene pero igual manera les digo que si esto es un tema que les interese me encantaría saber qué cosas les interesaría que les mostrará y sobre todo qué cosas creen que sea útiles que les comparta de cómo consigo esas bodegas de cuánto me cuestan etcétera y básicamente eso es todo una vez que ya mi casa queda organizada que ya en mi vida queda otra vez dentro de una maleta ahora simplemente lo que me toca es esperar para el próximo destino creo que otra de las cosas que también se preguntan un montón bueno me preguntan un montón es el tema de la organización ahorita como bien les digo estamos en junio al momento que yo grabo este vídeo y todo lo que continúa del año van a haber varios viajes pero van a ser viajes cortos y todo está como estructurado alrededor del trabajo para poder seguir trabajando de manera muy productiva de igual manera si tienes dudas sobre todo el tema de cómo organizan mis viajes ya yo hice un vídeo bastante a detalle de todo eso pero sin duda estoy como bien emocionada porque madrid significó como muchas cosas para mí a mí no sé a mí me gusta mucho como referirme a las ciudades como si fueran una persona y para mí madrid representó un montón de cosas me divertí un montón me atreví a hacer un montón de cosas nuevas sigo en proceso de aprender muchas cosas y sigo en proceso de conocerme más a mí pero bueno durante estos cinco meses siento que he probado un montón de cosas tuve mi primer viaje sola he conocido gente increíble he hecho nuevos amigos he empezado nuevos proyectos y sin duda creo que han sido cinco meses súper completos a los que le saqué un montón de jugos ya les conté en el vídeo que les hice como update a principio de año les conté un poco de que una de las cosas que más me gusta a mí el estilo de vida no más es que siento que te da como mucha noción del tiempo esta sensación de que el tiempo pasa creo que es ese el sentimiento me fascina que hay que hacer cosas y de que hay que estarse moviendo porque literalmente un mes tiene cuatro fines de semana y si quieres conocer gente y si quieres seguir con tus amigos tienes que aprovechar siento que es algo que yo personalmente pierdo cuando me quedo mucho tiempo en una ciudad y este estilo de vida como que me conecta mucho con esa sensibilidad y con esa importancia de utilizar el tiempo de una manera mucho más intencional así que me atrevo a decir que estos cinco meses hasta ahora han sido increíbles y que estoy demasiado emocionada de entrar en esta nueva versión de mí ahora otra vez a los viajes ahora otra vez a moverse sin duda tengo un montón de ganas de pues seguir conociendo a gente de hacer entrevistas de traerles como estos nuevos formatos a este canal también les he dicho un montón de veces que sin duda me mantengo súper fiel a lo que a mí me gusta lo que me interesa dar lo que yo personalmente quiero hablar así que por eso les hago estos vídeos porque fácilmente me podría meter en un plan súper ella hay hacer vídeos únicamente para favorecer el algoritmo y para favorecer los views y el dinero y ganar más pero me quiero mantener humana me quiero mantener conectada con ustedes y creo que hacer este tipo de espacios me mantiene conectada de esa manera así que ese es básicamente mi pequeño update mi pequeño detrás de cámaras de este estilo de vida y digamos que ese punto en donde voy a continuar esto que mucha gente quiere o ve o no sé sin duda les puedo decir que una de las cosas que a mí más me preguntan es el tema del desapego de cómo hago de que a mí no me importa nada que me llevo etcétera y te digo que toma tiempo nunca te acostumbras al 100% porque creo que siempre va a haber destinos un poco más difíciles de dejar que otros pero al final yo creo que haces esto con las intenciones de crear nuevos recuerdos de seguirte conociendo más de seguir creciendo y de seguir como ampliando un poco tu vida y justamente eso es lo que yo siento que he logrado en estos cinco meses y probablemente el logre en los siguientes meses así que nada ese es la actualización probablemente sea el último vídeo que vean con este encuadre dentro de mi cuarto y aunque debo admitir que me pone un poquito de emocional pues estoy emocionada por todo lo que viene básicamente eso es todo ya saben nos vemos la semana que viene para quizás otro tipo de contenido un poco más tradicional no olvides que espero tus sugerencias y tus comentarios en la sección de aquí abajo nos vemos la semana que viene chaito